Fue realmente un desastre, me parece que la violencia en el fulbo cada vez crece más y creo que debería haber algún tipo de sanción para las hinchadas, no para el club porque en realidad el club no tiene nada, por un lado tiene algo que ver y por otro no de alguna manera alguna sanción tendría que haber Sí, lamentable, pero es como que la gente ya se acostumbre o sea, por ejemplo, yo ya me esperaba algo que iba a pasar con la hinchada, digamos seguramente van a clausurar las tribunas que ya hicieron y se me viene esa gancha ¿Hay que seguir jugando el tiempo que falta o darle el partido a River? No, para mí hay que darle los puntos a River La verdad es que es lamentable, ¿no? Es una vergüenza Que fombo, nos ven en todas partes y dirán que hay animal y que son un café Y son los hinchas, los hinchas son, ¿no? Y el club también que los protege, están, como dice Sí, se prenderon en la cancha a Boca, quitar los puntos a Boca, digamos, en realidad darle por ahí van a River El partido darle a River, entonces Exactamente, sí, porque realmente más que haya sido un hecho del público Creo que había influencia ahí de dirigencial y todo ese tipo de cosas En la interna política también hay en el club, así que es lo que yo más o menos vine Sí, la verdad que es una pena porque soy un desadotado Y para mí no tiene conducta ¿De quién es la culpa? ¿Eh? No queda otra Si vamos al caso, por esa cobardía que tuvieron, que tenía miedo de perder Boca, gana River